La noticia es que el día 2 Mercurio hace su ingreso en el signo de Tauro, así que esto va a colocar en un primer plano con el tema del trabajo, las actividades, va a afectar buenamente al signo de Capricornio y de Virgo. Para Aries los días claves son entre el 1 y el 3, que van a estar muy positivos, mucha agilidad mental, excelente para ustedes. Tauro, van a tener que tener un poco de precaución en los primeros días de esta semana, pero después muy bien y sobre todo van a sentir que se apuntalan las finanzas justamente Taurino, Géminis, van a tener grandes posibilidades para concretar en el amor, para el signo de Cáncer. Van a tener inconvenientes que van a venir por parte de familiares, por parte de algunos compañeros de trabajo, así que a practicar el don de la paciencia para Leo. Los días 3 y 4 van a tener la luna un poco enojada con ustedes, así que atención con los que firman. Virginianos, para protestar, pedir, golpear puertas esta semana, salvo entre el 3 y el 5, todos los demás días, háganlo porque hay muy buena expectación. A ver Librianos, es una semana con trabajo espiritual, van a poder trabajar realmente cuestiones internas que están esperando. Scorpio, cuidado con la distracción, van a tener que revisar lo que firman. Cuidado Scorpianos, Sagitarianos, esta semana va a estar como bastante movilizada en el plano interno, ustedes van a estar como sensibles. Capricornianos, limar asperezas, tratar de no malinterpretar cosas que escuchan por ahí y van a tener una semana bastante apacible. Capricornianos, hay mucha iluminación cerebral, hay mucha creatividad, cuidado los celos en la pareja. Pisianos, sinceramiento, es una semana que van a estar movilizados con los asuntos del corazón, pregunten que van a tener la respuesta, propongan que también van a tener la respuesta que ustedes esperan. Nos vemos en la próxima.